Llevamos con Talina Fernández. Talina Fernández fue engañada, así como ustedes lo escuchan. Y es que resulta que Talina Fernández ha contado que ella no quiere saber nada de TV Notas. Pero nada es nada. Esto después de que publicaron varias portadas pegándole sobre todo a sus hijos, ¿no? A Coco, que según lo que decían era como el tipo albacea de la herencia de Mariana Levy, y que entonces el fideicomiso que habían Mariana dejado no se lo habían entregado a sus hijos y que... Y entonces Talina Fernández pues dice que desde ese momento ya no hay relación con TV Notas, pero que hace poco, cuenta Talina, hace poco sonó el teléfono de su casa. Ya ves que Talina trae novio, ¿no? Trae un novio. Pues ahorita me vengo enterando. Sí, trae novio nuevo. Y entonces Talina ha tenido corazón de condominio, ¿eh? Sí, ha tenido muchos. Ha sido una mujer que ha sido suertuda o no en el amor, pero de que lo ha intentado, lo ha intentado. Total que entonces recibe la llamada y le dicen que hablan de Milenio. Y pues ella dijo, ah, Milenio, sí, ¿no? Y entonces, ay, pues sí, mi hijita, pues que ando con el novio, pero que esto, pero que aquí le cuenta todo, ¿no? Y cuál va siendo la sorpresa de Talina Fernández, que la entrevista sale en TV Notas. Uh, le engañaron. Le engañaron. Y según cuentan, como TV Notas tiene ya tantos enemigos, están tan desprestigiados de alguna forma, tan demandados, tienen muchas demandas en el hombro, los hombros, ¿no? Los directivos, que ya empiezan a engañar, que ya no es la primera persona a la que le hablan y le dicen, no, pues hablo de imagen, ah, no, pues hablo de azteca, hablo de acá y no hablan de TV Notas. Claro, porque ahorita como está, no nos podemos juntar mucho todavía, entonces lo más seguro es dar entrevistas por teléfono, ¿no? Sí, y es muy fácil decir, pues yo soy de tal y que tiene, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, así las cosas.